Bienvenidos, esto es Dejando Huella, una producción del Consejo Estatal de Valores y Cultura de la Legalidad de Nuevo León. Tenemos en suerte esta mañana para nosotros, para ustedes tarde o noche, de platicar con el licenciado Juan Gerardo Garza Trediño. Él es el director de valores, del Centro de Valores Éticos, del Tecnológico de Monterrey. Instituto Tecnológico y Estudios Superiores del Tecnológico de Monterrey. Y entremos en materia, Tocayo, platicamos en este espacio y queremos ser exhaustivos en el sentido de por qué el hombre decide desarrollar valores a partir de y por qué le conviene como parte de una comunidad, por qué es bueno y por qué no es bueno no seguirlos. O sea, los valores en general como justicia, bondad, libertad. Bueno, pues fundamentalmente la importancia de la temática de los valores está en la vida misma. En otras palabras, el ser humano ha sido definido de alguna manera como un ser que busca lo que vale. Y ese buscar lo que vale está en la trama misma de la vida. En otras palabras, el ser humano busca como valor fundamental en la existencia el ser feliz. Y claro que dentro de esa concepción de búsqueda de felicidad hay múltiples facetas, manifestaciones de qué es lo que debemos de entender precisamente por felicidad. Y claro, ahí está la realización de una serie de valores concretos y puntuales de los que ya mencionabas algunos de ellos. Yo creo que un ser humano aspira a ser feliz cuando en un momento dado busca en su proyecto de vida realizar valores como el respeto, como la justicia, como la responsabilidad, como la honestidad, etc. Yo creo que la temática es muy amplia y es compleja, pero convencernos de que la generosidad es mejor que el egoísmo. O bien hacer una convicción en nuestra vida de que la honestidad debe privilegiar sobre la corrupción. Obviamente hay múltiples categorías de valores que los seres humanos buscamos realizar en la vida y los seres humanos nos diferenciamos por las distintas prioridades que le damos a estos valores. Pero yo diría que, tratando de puntualizar, hay tres categorías de valores que a mí me parecen muy importantes en el proyecto de toda vida humana y en el proyecto de toda vida de una comunidad. Y yo diría que, en primer lugar, es innegable que una primera categoría de valores son lo que yo denomino los valores para la competitividad. En otras palabras, necesitamos ser seres humanos que aporten, que contribuyen, que logran resultados. Y de alguna manera el mundo va hacia allá. Ahí está la disciplina, la calidad, la optimización de recursos. Son valores para ser más competente y competitivo. Lo que quieras hacer en la vida, tienes que hacerlo de manera más competente. En otras palabras, para que tu inversión de tiempo, de recursos, etc., fructifique y multiplique. Segunda condición, valores sociales. No es posible el ser humano realizar su proyecto de vida de manera egoísta, individual e independiente. Somos un tejido de relación humana. De tal manera que ahí está, en esos valores sociales, la colaboración, el trabajo en equipo, la interdependencia con otros seres humanos, la solidaridad, el altruismo, la generosidad. Son valores de carácter social. Y otra categoría de valores muy importantes son los valores éticos. En otras palabras, la ética es el respeto, es la responsabilidad, es la honestidad, es la integridad, etc., etc. Entonces, este tipo de clasificación nos ubica como los valores son también interdependientes. Se tejen en la vida. Ahora, esta categoría o esta clasificación de valores, pues no es la única. Pero yo diría que estas son tres categorías muy importantes a promover en la vida personal y en la vida social. Uy, pues usted se fue pensando en el ser humano casi como un ángel. Yo quisiera regresarme un poco, aprovechando que usted es un especialista en la parte más antropológica. Pero el hombre o el niño es por naturaleza egoísta y busca sus satisfactores principios como el comer y estar por encima de los demás. Incluso controlar a los otros. Y eso tiene que ver con la educación. Y ahora quiero que me platique esto como un pie para la familia y el origen de cómo se corrompe el ser humano. O sea, cómo es que no sigue estos patrones que serían más o menos naturales. ¿Desde dónde cree usted que inicia estas grandes decisiones del individuo hacia los valores que lo subliman o a los que lo degradan? ¿Y cómo es que podemos incidir, si es posible, para una sociedad más justa o más buena en términos filosóficos? Claro. Bueno, evidentemente los valores son eso, son aspiraciones, son ideales a buscar. Entonces, el ser humano pretende de alguna manera perfeccionar su proyecto de vida, ser mejor como ser humano. ¿Cuándo, desde cuándo quiere eso? Yo creo que desde que empieza a tener uso de razón. En otras palabras, desde el momento en que empieza a tener noción de que él es un ser humano que decide que tiene entre manos esa opción que se llama libertad y que tiene que escoger. La moral, la ética, inicia desde el hombre de las cavernas, entonces. Sí, claro. Todas las sociedades tienen una moral. Ya mencionaste ahí un término que tiene toda una carga filosófica. La moral no es otra cosa más que las tradiciones aprendidas en una vida social. De tal manera que los seres humanos, desde nuestra más pequeña, diríamos, desde la infancia, estamos aprendiendo formas de comportamiento. Que ahí están implícitos los valores. Cuando nuestros padres en casa nos dicen, esto sí se hace, esto no se hace, esto sí se tolera, esto no. Cuando nos marcan límites, ¿qué nos están haciendo? Están educándonos y a través de esa educación hay ciertos criterios que son valores. Ahí se está entendiendo y aprendiendo la noción del respeto. Ahí se está aprendiendo la noción de solidaridad, cómo aprendemos a compartir, cómo aprendemos a vivir y a convivir. Todas las sociedades, desde el hombre de las cavernas, evidentemente, aprende para poder vivir en sociedad una serie de criterios que son indispensables y necesarios. Sin ellos no es posible una vida en comunidad. Ahora bien, dentro de esa comunidad, cada ser humano va eligiendo un proyecto particular de vida y va haciéndolo compatible con la vida de los demás. Tu pregunta es muy válida y muy interesante. Yo creo que de pronto esa intencionalidad de vivir en armonía se puede fracturar. Esa intencionalidad de vivir en condiciones, diríamos, de no conflicto, se puede en un momento dado lastimar, evidentemente. El ser humano tiene la libertad para optar por el respeto, por la agresión. Tiene la libertad para poder en un momento dado colaborar o en un momento dado vivir en su mundo egoísta. Y todo esto es un proceso que los seres humanos vamos comprendiendo a través de nuestra existencia. Nuestros aciertos, nuestros errores, nuestros equívocos van dejándonos un aprendizaje. Y lo que finalmente el ser humano va descubriendo en la vida es que hay ciertas nociones básicas y elementales que nos deben ayudar a bien vivir. Y esas nociones se llaman precisamente valores. Entonces vamos aprendiéndolos a través de la vida, a través de un proceso de autorreflexión y a través, por supuesto, de esa influencia que los demás ejercen en nosotros. Primero, esas normas, criterios o valores se nos imponen. En otras palabras, en la vida familiar se nos dicen esto se hace aquí así y punto. Pero después nosotros elegimos u optamos por seguir esos criterios o no. Y eso ya se da en la etapa de la adolescencia y no se diga en la etapa de la madurez. Cuando un ser humano decide ahora sí de manera mucho más autónoma va a decir esta es mi forma de vida.